Hello everybody. Hoy día trataré de equilibrar todo lo que viene a ser la cronología canónica entre Dragon Ball, Z y Super. Comencemos. Bien, todo comienza desde que en la película de Broly, al inicio de la película nos hablan de hace 41 años atrás, y cuando nos llevan al presente, muestran el año 775. Y exactamente antes de Super, como registro oficial, tenemos a la saga de Majin Buu en el año 774, lo cual no es nada coherente, ya que como diablos en un solo año ya nacieron Pan, Bura, y además como se le dio uso a las esferas del dragón 5 veces seguidas. 5 por supuesto, y cada una debe dar un año para volverse a utilizar, tan solo analicen. La primera fue para preguntarle a Shenlong sobre el Super Saiyajin Dios, la segunda fue para la resurrección de Freezer, pedir los zenis y el mejor helado del mundo. La tercera fue para preguntar la ubicación de la última super esfera, la cuarta fue para sanar a Pan de estar enferma, y la quinta para enviar de regreso a Broly al planeta Bamba. Además, cuando Trunks regresó en la saga de Black, en el manga le dice a Goku que han pasado 10 años desde lo de Cell. La saga de Cell sucede en el año 767, por lo que oficialmente la saga de Black Goku está en el año 777. Vamos a repasar todo desde un inicio. Si restamos el supuesto año presente con el número 41, nos llevan al año 734, donde ahí pudimos ver que Freezer tomaba el mando de los Saiyajin después de su padre. También mandaban a Broly al planeta Bamba, y luego pasan otros 5 años, ok, año 739 donde sucede lo mismo que en el Dragon Ball Minus. Parece que ahí hubo otro cambio de cronología, o simplemente la película se pasó por alto todo, ya que el Dragon Ball Minus se centra en el 740 donde Kakaroto se encuentra 3 años incubándose y decide en mandarlo a la tierra al menos un mes antes de que Freezer llegue por destruir el planeta Bellita por las leyendas del Super Saiyajin y Super Saiyajin Dios. En ese mismo año se introduce el manga de Jakko que tiene una conexión oficial con los inicios de Dragon Ball, donde Bulma es una niña de 5 años, pero la protagonista terrícola es su hermana mayor Tyx. Nos damos un salto hasta cuando Trunks interviene en el tiempo, ya que ahí es cuando todo se altera. En esta línea de tiempo está todo lo que conocemos hoy en día, donde en el año 763, Trunks se encarga de matar a Freezer y King Cold, conversa con Goku sobre la enfermedad del corazón que tendrá y él como los demás guerreros se dedican a entrenar. Llega el año 767 en el que se altera la presencia de los androides, Goku enferma mucho después, despierta el androide 16, y aparece Cell. El cual viene de un futuro más lejano, y llegó un año antes que Trunks. Pero tranquilos, pronto explicaré mejor los futuros de Trunks y Cell, ya que aquí estamos dando la suma exacta de todo. Según los argumentos de Cell, este despertará dentro de 24 años, lo que refiere a que será en el año 791. Después de que Gohan acaba con Cell, pasan 7 años, y sucede toda la saga de Majin Buu en el año 774. Antes en las películas que eran antes de crear Dragon Ball Super, la batalla de los dioses sucedía 4 años después de los acontecimientos de Majin Buu, o sea, año 778, y además, Bulma hacía mención de que ese era su cumpleaños número 38, cuando en realidad debería cumplir 45. Luego pasaba un año para la resurrección de Freezer, sucediendo en el año 779. Como siempre hay que recordar, Akira Toriyama no tenía planes para nuevos proyectos después de la batalla de los dioses, y por eso se alteraron muchas cosas, como metiendo el Super Saiyajin Blue, y todavía estar lejos del poder de Bills cuando en la batalla de los dioses parecía posible acercarse. Y aunque puedan tomar como argumento en la resurrección de Freezer de que Goku y Vegeta juntos podrían pelear al nivel de Bills, nunca se mencionó que eso podría vencerlo, sino más bien fue un comentario para motivar al par de Saiyajin a que unan fuerzas para llevar mejores resultados. Con la película de la resurrección de Freezer, también Goku y Bulma dejarían de verse por 5 años, ya que al final de Z, pasan 10 años desde la saga de Du, y Bulma le dice a Goku que llevan 5 años sin verse, y más vale que a Toriyama y Toei no se les olvide ese detalle. El punto es que eso merece respetarse, y para hacer la serie de Dragon Ball Super, adelantaron la cronología para así poder meter más sagas. Dragon Ball Super comenzó en el año 775, y basándonos en el cumpleaños de Bulma, que es también cuando Bills despierta, se encuentran en el día 18 de agosto, donde Bulma ahí debería cumplir 42 años. Gohan y Videl están casados y esperan a su hija Pan, ahora sabiendo en lo general en C, cuando se entera una mujer de su embarazo, es en el plazo de 2 a 3 meses, así que especularemos que 2, ya que era una sorpresa que Videl tenía. Luego de algunos meses, Vegeta se va a entrenar con Whis, y después Goku también, donde Pan ya había nacido. Por lo que sumaríamos unos 7 o 6 meses después del cumpleaños de Bulma, y estaríamos en el mes de Febrero o Marzo del año 776. Entre esos meses, resucitan a Freezer y pasan unos 4 meses, dando con Julio del mismo año, donde se lleva a cabo la batalla contra Freezer. Después habría un salto hasta Marzo del 777 donde las esferas vuelven a estar disponibles y sucede el torneo de los universos 6 y 7 dentro de 5 días. Después del torneo, pasan algunas semanas o meses en donde llega Trunks para pedir ayuda para enfrentar a Black Goku. Posteriormente pasa un año en el que nace Gura y se lleva a cabo el torneo de poder, y desde aquel para Dragon Ball Super Broly pasan algunas semanas, meses o incluso otro año, por lo que es una lucha de dar en el 778 o 779, y lo mismo para la saga de Moro. Como ven, con todo este análisis nos damos cuenta del gran error que cometió la película de Broly, al no dar exactamente el año oficial de cuando suceden los presentes acontecimientos. Y poniéndonos a analizar los futuros de Trunks y Cell, Goku fallece 6 meses antes de la aparición de los androides por su enfermedad del corazón. Tal vez esto fue porque se le adelantó la enfermedad al usar el Super Saiyajin contra Freezer y King Cold, y tal vez haber gastado mucha energía para aquel. Ya que Vegeta en el presente decía que Kakaroto, a pesar de transformarse en Super Saiyajin contra el androide 19 estando enfermo del corazón, aceleró las cosas. Y en el presente Goku se enfermó mucho después debido a que Trunks le ahorró el trabajo. Volviendo a lo del futuro, pasan 13 años desde el ataque de los androides y la masacre de los guerreros Z. Cabe mencionar que la película de Gohan y Trunks es generalmente material de Toei Animation, ya que en el manga, inicia con Gohan sin su otro brazo, sin explicación de cómo lo perdió, y Trunks puede transformarse en Super Saiyajin. Donde ya había pasado un año desde que Gohan combatió a dichos androides y perdió, por lo tanto aquí serían 14 años después, situándonos en el año 781, en el que Gohan pierde la vida contra los androides. Posterior a eso pasan 3 años, situándonos en el año 784, en donde Trunks enfrentaría a los androides, fracasando en su enfrentamiento, y tomando la decisión de viajar 20 años al pasado. Entonces Trunks llega y se encarga de matar a Freezer y su padre, habla con Goku de lo que va a suceder y entrega su medicina, y luego regresa a su futuro. Ahora cabe mencionar que aquí quedaría la teoría de si en realidad Trunks regresó a su futuro y esperó 3 años para volver a viajar, o simplemente viajó a 3 años hacia el futuro de la nueva línea de tiempo que creó, cuando se menciona en Dragon Ball Super que en realidad viajaba a 17 años al pasado. Porque tampoco parece que Trunks haya sido tan paciente en esperar esa cantidad de tiempo para recién regresar al encuentro contra los androides, y que su poder de pelea sea el mismo y su vestimenta no haya cambiado, aunque claro que eso de la vestimenta se puede descartar, pero algo no encaja en sí. Por lo que ya estando presente en el año 767, aparecen 19 y 20, Goku enferma ese mismo día, Trunks llega, y el Dr. Makijero despierta a los androides 17 y 18, quienes también además optan por despertar a 16, androide que no estaba en el futuro de Trunks. Los androides derrotan a todos los guerreros, pero los dejan con vida y se marchan en búsqueda de Goku. A partir de aquí se toman dos líneas temporales distintas, una es donde Piccolo va al templo de Kamisama, y este termina aceptando fusionarse con él debido a la presencia de Cell, quien llegó tres años antes como un huevesillo y recién despertó para hacer de las suyas. Y otra en donde probablemente Kamisama rechazó la de fusionarse al ver que los androides no son una amenaza. Cualquiera que sea de estos dos caminos, se tuvo que esperar a que Goku despertara, quien inmediatamente al recuperarse, pensó en entrenar en la habitación del tiempo, y no en usar el control para desactivar a los androides. Debido a que los planos de los androides se encontraron en el laboratorio subterráneo del Dr. Makijero, y nadie sabía de aquel hasta que Cell se los mencionó. En un camino, Vegeta y Trunks logran hacerse cargo de los androides, y en otro sucede lo que conocemos de Cell, alcanzando la perfección y siendo derrotado por Gohan. Trunks regresa a su futuro y mata a los androides en el año 784, y por lógica debieron pasar años para que apareciera Cell, ya que además a Bulma la vemos con el cabello corto y las ciudades son reconstruidas, pero tampoco da el toque de que hayan pasado como 7 años para que lleguen al 791. Doy a lo más entre el año 787 o el 88, y que de alguna forma Cell despertó antes, al menos en la línea que si conocimos. De la otra en donde Cell logró viajar al pasado, en el manga dice que mata a Trunks, pero no muestran como lo hace, además como ese Trunks lo desconocía, era obvio que tal vez bajó la guardia, o Cell pudo hacerle el Taiyoken o algo así. Pero se desconoce porque ese Trunks iba a viajar al pasado un año antes de la llegada de Freezer y su padre, tal vez destruir el laboratorio del Dr. MacGero o quien sabe, ya que Cell dijo que la nave estaba programada para ese día, y solo presionó el botón. Pero bueno, situándonos en la saga de Black, claramente Trunks dijo que iba a regresar 17 años al pasado, y en el presente como ya se analizó antes, estaban en el año 777, por lo que el futuro de Trunks encaja en el año 794. Pero entonces, si se sigue la lógica de cuando Cell iba a despertar, o si es que despertó en dicho año, solo habrían pasado 3 años desde que Trunks se hizo cargo de Cell, y aún así no sabemos si terminó por usar la máquina del tiempo cuando lo mató. Considerando algo fuera de lo canon, Trunks viaja al pasado para la película de Voyag, pero ahí Trunks tiene el cabello largo y su espada de regreso, no hay lógica ahí, pero es por si alguien venía con un comentario así. Y en la línea alterna del año 778, llega Zamas de un año del pasado, para usar las super esferas para pedir el intercambio de cuerpos con Goku, y luego escapar al año 793 para matar a Gowas, reclutar a su otro yo, y este último volverse inmortal. Todavía hay gente que cree que Zamas, fue a un pasado en el que Goku no conocía a Bills, y que le robó el cuerpo a ese Goku, pero los anillos del tiempo solo, permiten viajar al futuro y regresar al presente mismo, y Zamas obviamente quería el anillo del tiempo, para no tener que esperar un año, para usar las super esferas y hacer ese intercambio. En el manga, Black nunca aparece en el presente, ni destruye la máquina del tiempo de Trunks como en el anime, además en caso de que lo del anime hubiera sido una realidad, igual se puede tomar como excusa, de que aunque haya pasado un año, Zamas puede regresar al mismo año, del que partió al no haber regresado. Pero que haya destruido la máquina de tiempo de Trunks, es un gran error, ya que si usaron la máquina en la que viajó Cell, entonces Goku, Vegeta y Trunks deberían haber llegado al año 794, en el que Cell mató a Trunks, y en cambio vemos el futuro de Trunks. Y otra cosa, es que Black ya tenía células de un dios Super Saiyajin en su cuerpo, ya que en el manga cuando se acostumbra al cuerpo de Goku, ya podía transformarse en Super Saiyajin, y con los Zenkai llegó al Super Saiyajin Rosé, del cual Zamas afirma que cuando una divinidad en el cuerpo de un Saiyajin que supera el nivel de un dios Super Saiyajin, en lugar de volverse azul, se vuelve rosa. ¿Y ustedes qué opinan de este enredo que tanto nos ha traído Dragon Ball Super? ¿Será que la saga de Moro o una posterior sea la que inicie el hecho de que Goku y Bulma dejen de verse por 5 años hasta que llegue el torneo en donde conocen a Up? Espero leer sus comentarios y aclaren ciertos puntos para que se pueda llegar a una conclusión. Hasta la próxima.